Estamos viendo ahorita en este momento el ingreso de una antorcha acá al municipio de Nehavá. Esperamos verificar ahorita pues de qué lugar son y específicamente pues son del área de Río Azul. Nuevamente pues como se dan cuenta las caminatas de la antorcha de las escuelas ya empezó, ya se está dando todo a pie acá en lo que es el parque y lo que es el palacio municipal del área de Nehavá. Podemos ver de verdad todos los alumnos que están acompañando pues esta antorcha que pues viene a traer verdad el fulgor de lo que es las fiestas septembrinas acá de Nehavá y se dirige nuevamente lo que es al área de Río Azul.